de la semana. Diez Boncharles Ministri presenta, el evento que todo el mundo esperaba, la fiesta. Celebrando por todo lo alto, más de veinte años de trayectoria musical, junto a él, Rosa, Carolina, y Fancy Jones, musicalización en vivo, ministrando una palabra que marcará tu vida, la pastora Luida Tejeda, viernes veintidós de julio, Iglesia Jerusalén Primera, siete de la noche, totalmente gratis, será una noche bajo la misma gloria de Dios. Se acabó, pero no la fiesta.